SILVA Silva, dice que le dieron el traslado acá. Es temporario. Sí. Para muchos este era un tacho de basura. Yo lo convertí en un pedazo de tierra que cuidaron. Y no voy a permitir que nadie arruine todo ese trabajo. No se preocupen. Este lugar es raro, Silva. Acá, acá lo único que crece son las ruinas. Hay unos trampeando ahí. Están trampeando, están furtivando en un parque provincial. Somos los guardaparques. ¿De qué carajo me estás hablando, loco? Yo no quiero quilombo. Yo tampoco quiero quilombo. La naturaleza me gusta. ¿Cuántos lugares hay así? Ya no quedó. Este uniforme, todo esto, hay que llevarlo con honra. Hacenle caso a Camila. Es peligroso. Vámonos. Yo, ¿quién carajo soy? No. 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 Gracias.